hola hola amigos que tal sean bienvenidos acá a otro vídeo con el sonido de la naturaleza vamos a empezar estamos acá en la municipalidad de la nueva concepción ya que vamos a grabar un vídeo con dos personas que tal chicos como hoy andamos 5 estamos acompañados a los pero es en vez en cuando cuando es raro más es con los demás venimos bien venimos con todo con todos los ánimos del mundo bueno yo sí vengo contento con todos los emocionados todos los días todos los días porque este como para que como para que ponerme triste por algo no todos los días no me afectan nada es mejor andar felices todos los días que andar triste o enojados sí porque dicen que el que se enoja o el que se pone triste se envejece muy rápido por eso yo con razón ya con 25 26 años yo tengo 15 de ver cuántas piezas que tiene quiere ver mi dpi yo pensé que los iba a poder tener unos 21 sí claro 21 adivinaste y bueno amigos este pues ellos están acá trabajando va ellos creo que son los más nuevos son las dos personas más nuevas entraron juntos y entraron rompiéndola entraron con todo el power sí pues así es la motivación va porque siempre vamos a dar el 100% de nosotros bueno al menos yo de cuánto 99.9% el 100% el 100% el 100% sí porque sí porque en el momento que uno entra a algún lado a trabajar o algo así entra porque le gusta no es por obligación o algo así y por eso uno tiene que dar todo pero al principio como si no hay mucha de esa amistad vale que uno ya conoce a esa persona ya conforme el tiempo si ya se van conociendo más y nada por eso por eso uno se pone tímido al final no han compartido tanto con ustedes son más platicadores como les digo hasta ahorita estamos grabando más que todos juntos es que ellos han dado más con los ah bien la otra vez grabamos también allá conmigo andan casi todos los días desde que entrar conmigo como unas tres o cuatro veces han andado no es mucho es poco y que que le parece como como trabajamos pues este tiene muy bonita actitud y son así amigables y son de ambiente y respetuosos va bueno yo lo poco que he compartido con ellos me dado cuenta entonces que sigan así va alegres y todo porque eso lo que les gusta a las personas que sean extrovertidos y esas personas que animan pues que a veces las personas no miran desde un hospital o algo así y quieren como que alegrarse ya con las ocurrencias que decimos pues ya se sienten un poco mejor porque así lo han dicho entonces gracias por ver siempre los vídeos y por compartirlos el día de hoy los traemos acá porque les vamos a hacer una entrega fíjense que conmigo se comunicó doña carmina ella ha apoyado acá mucho al canal ahorita pues está pasando un momento difícil verdad y pues ahí sí que hay que pedirle muchísimo adiós pero ella quiso mandar una ayuda de mil con tres que exhalos y les mandó un mensajito para ustedes así que después de que entregue el dinero se lo voy a decir que fue lo que les mandó a decir mil con tres mil con tres exhalos bueno entonces de acá bueno yo dije que para dos personas en sí es para tres personas ella me dio la instrucción de que son 500 que exhalos acá para ellos me refiero a los dos ya que se les va a comprar algo así que si ustedes quieren saber para qué mandó la suscriptora pues quédense al final de bueno en el próximo vídeo entonces esto es para los dos este dinero se va a repartir entre los dos digamos 250 para él y 250 para usted así que vamos a ver acá hay 100 200 y 300 vamos a entregar a usted pero ya se sabe que son 250 y acá hay 100 y 200 pues doña carmina se los manda de todo corazón ella mira mucho los vídeos creo que no se pierde ningún vídeo y pues le han parecido a ella unos muchachos trabajadores alegres y muy humildes dice que sigan así porque las personas que miran los vídeos se dan cuenta de todo que sigan así respetuosos y que no se pasen con nosotros las integrantes del canal porque este pues así ya las personas dice que ya no les ya no les parece verdad entonces que sigan así como están y que le cae muy bien y que por eso les mandó esta ayudita para comprarles algo a que van a ver en el próximo vídeo entonces si le quieren agregar algo es a doña carmina no pues muchísimas gracias doña carmina de ahí donde nos está viendo va pues se lo agradezco mucho y gracias por esta esta sorpresa y pues de ahí donde esté pues le mando un fuerte abrazo de distancia abajo y bendiciones de ahí donde esté porque eso no para mí es una gran sorpresa porque si la verdad si me sirve demasiado aunque no tu segunda ayuda verdad sí la segunda ayuda de él sí y usted es la primera verdad que sí muchas gracias a ella doña carmina dijo verdad a doña carmina y muchas gracias por por esa ayuda verdad este igual no me lo esperaba no me no me he esperado este ninguna ayuda ninguna sorpresa sí verdad pero igual muchas gracias este que dios la bendiga que dios la guarde donde quiera que ahí donde quiera que esté donde quiera que vaya y muchas gracias se lo se lo agradezco un agradecimiento de parte del zarigüeya mayor y otra parte del mayor si el otro zarigüeya menor la vez pasada yo al zarigüeya mayor lo dice como que medio triste medio triste verdad cuando carlos recibió su ayuda así como yo no decía nada verdad se notó mero mero triste pero mira llegó llegó tu momento no es que ese día este la la diana creo que me enfocó y me dijo que es que cómo te sentí me huyó así como que no sé por qué no han dicho nombre dije yo por eso hice esa como esa expresión pero no me sentí triste igual si me alegro que que el haga 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 recibido ese todo pero no crean que sólo yo lo comí también sí igual también le invité no lo llevó a almorzar lo llevó a almorzar lo llevó a almorzar la verdad es que es bonito para todos los días así con su gran amistad que anda encargando y también yo no voy a pasar de abusivo con las patojas que anda en este canal va por qué porque a mí sí me gusta tener esa amistad pero tampoco pasarse uno de la raya así dice que sigan así de respetuosos le vamos a entregar acá este los tres quexales con 60 centavos entonces serían 500 con tres quexales y 60 centavos ahora los otros 500 quexales adivinen para quién son para la se podría decir cumpleañera sí ya vengo ya pasó pero siempre sigue siendo el mes así que muchísimas gracias esto es como regalo de cumpleaños de parte de ella y pues ahí me va a servir para muchas cosas que quiero comprar así que Diosito me la bendiga y me la cuide y pues que Dios le dé fortaleza para pasar todo este momento difícil que en su vida pues está pasando va y gracias por el aprecio que nos tiene a cada uno de nosotros y por el cariño y seguir viendo siempre los videos ya que ella es una suscriptora de que ha estado bueno desde que yo entré y ella ya miraba los videos desde antes entonces ya ha venido desde que el canal creo que empezó va entonces ya son bastantes años y muchas gracias por el cariño y por vernos siempre y por la preferencia y pues gracias por mi regalo lo voy a disfrutar mucho sí así es va Morena entonces esperamos de que usted también haya pasado un buen cumpleaños va Morena así salud y muchas gracias a todas las personas que me felicitaron me mandaron sus felicitaciones pues se les aprecia mucho y siempre gracias por todo feliz es 21 dijeron los cariño feliz es 20 no yo porque no sabía si son 21 o 22 de verdad yo no sabía no son 21 ni 22 son 20 y 28 4 no 23 no voy a mentir con mi edad tengo 23 años con chica Morena si yo porque no sabía si no este de lo poco que hubiera tenido me hubiera regalado ah si no en serio si si ay no no se preocupen la verdad es que este pasarla con salud y todo pues es lo mejor pienso yo va gracias a Dios así fue y trabajando bendecida siempre y feliz de la vida si si eso es lo mejor va usted porque imagínese pasar uno todo enfermo y que le hagan a su fiesta y no disfrutar la comida nada no va a tener el ánimo de disfrutar nada verdad ni la fiesta ni la comida nada por eso la salud es lo primero es lo primordial es lo primero que va si ajá pero así que creanos de que siempre los suscriptores se dan cuenta de todo verdad y cuando nosotros a veces cuando más lo necesitamos aparece algún suscriptor apoyándonos así como ustedes ahorita merci verdad bueno entonces vamos a ir dejando el video por acá y nos vemos hasta la próxima pendientes que se viene algo nuevo gracias gracias